Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones daniel ortega y rosario murillo continúan colocando piedras en el camino a sus opositores la persecución ha traspasado fronteras y la dictadura nicaragüense hasta hace uso indebido de herramientas internacionales para perseguir a los exiliados o solicitantes de protección internacional el reciente documento titulado informes nacionales sobre prácticas de derechos humanos 2023 elaborado por el departamento de estado de los eeuu señala que la tiranía nicaragüense ha extendido sus abusos más allá de sus propias fronteras y que para lograrlo ha procurado tergiversar los datos de sus oponentes para capturarlos o darle continuidad a la persecución interpol reúne a las fuerzas policiales de todo el mundo para resolver casos internacionales el departamento de estado a cargo de anthony blinken alerta que su administración ha recibido informes creíbles que alertan sobre los intentos del régimen sandinista de usar de forma indebida las notificaciones rojas con fines políticos de la organización internacional de policía criminal conocida por sus siglas en inglés como interpol la represalia intenta alcanzar no sólo a personas opositoras sino también a miembros del clero en el exilio hubo informes creíbles que las autoridades intentaron controlar la movilidad para tomar represalias contra ciudadanos en el extranjero negándoles servicios consulares las autoridades de inmigración dentro del país y a través de oficinas consulares en el extranjero negaron el acceso a pasaportes a supuestos opositores políticos y a sus familiares impidiéndoles viajar a un tercer país menciona estados unidos y además agrega que el régimen utilizó principalmente notificaciones por correo electrónico enviadas por las aerolíneas para negar la entrada a más de 40 ciudadanos que intentaban regresar al país el acoso y la represión política la documentaron en países que reciben a los exiliados en particular costa rica aunque el gobierno de rodrigo chávez lo niega estados unidos confirma la existencia de funcionarios de inteligencia dentro de la embajada de nicaragua en ese país que alberga a cerca de un millón de con nacionales en el documento sobre ese balance del año pasado el gobierno de joe biden resalta los arrestos arbitrarios el cierre de miles de ongs denuncias de ejecuciones sumarias torturas tratos crueles e inhumanos contra presos políticos abusos contra los pueblos indígenas la promoción de la apatridia que es un crimen de lesa humanidad corrupción gubernamental y la persecución religiosa el informe alteró a la vicepresidenta de nicaragua rosario murillo que nuevamente atacó a estados unidos empleando un lenguaje ofensivo reacción frecuente siempre que cualquier país le saca a relucir sus crímenes de lesa humanidad y la sistemática represión de su régimen al conocer este nuevo atropello y agresión a nuestra soberanía comunica el pueblo nicaragüense de la comunidad internacional que ese nuevo atropello y agresión es un infame documento del departamento de estado de los estados unidos de norteamérica que se atribuye un rol por nadie concedido de guardián de los derechos humanos en el mundo desconocemos absolutamente esta atribución que el imperio norteamericano se auto sede hola soy alvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos eeuu revela que ortega intentó usar a la interpol para bloquear la movilidad de opositores marlin balmaceda nos enumera los hallazgos del informe del departamento de estado que nuevamente hizo estallar a la dictadura nicaragüense nuestros invitados en esta edición explican el alcance de este documento y su importancia frente a la comunidad internacional desde 2019 lo vienen denunciando los nicaragüenses que se han refugiado en costa rica tras la persecución estatal que desencadenó las protestas sociales de 2018 han expresado su temor por la vigilancia y acoso constante que sufren por parte de simpatizantes orteguistas en el vecino país señalan que el régimen ha enviado a sus operadores políticos de menor rango a fotografiar a quienes participan en plantones contra los ortega murillo los que acusan de implantar en nicaragua un terrorismo de estado esos mismos orteguistas estarían siendo usados para robar o golpear a algunos opositores pero las agresiones suben de nivel el activista político y exiliado nicaragüense joao maldonado víctima en dos ocasiones en septiembre de 2021 y enero de 2024 de atentados aseguró que en el primer caso fueron hombres de la dictadura los que lo intentaron ejecutar después de la segunda balacera no se tiene información sobre él sigue hospitalizado en costa rica pese a esos antecedentes el gobierno de rodrigo chávez prefiere callar para este podcast artículo 66 realizó consultas oficiales a través de correo electrónico al organismo de investigación judicial de costa rica sobre los avances de esas pesquisas pero se ampararon en la ley que protege los datos de casos abiertos para decirnos que no podían darnos información volvamos al informe del departamento de estado y las denuncias que han realizado activistas opositores refugiados en costa rica los nicaragüenses han aportado evidencias de que en la propia embajada de managua en san jose hay una estructura de espionaje washington lo certifica pero las autoridades costarricenses otra vez lo niegan a diferencia de chávez el gobierno de biden confirma sobre la existencia de funcionarios de inteligencia del fsln en esa nación y además reprocha el uso de una ley sobre delitos cibernéticos que permitió al gobierno utilizar la extradición internacional para perseguir a ciudadanos que viven en el extranjero que cometieron los llamados delitos cibernéticos la represión usando herramientas indebidas no termina aquí ortega y murillo habría apostado por emplear las notificaciones rojas de la interpol con fines políticos como represalia contra todo el que ellos asuman como opositores una oficina de interpol conecta a la policía nacional con nuestra red mundial y nuestra secretaría general en francia el abogado y secretario ejecutivo del centro de asistencia legal interamericano dani ramírez ayerdiz asume ese énfasis en la persecución internacional a opositores como un llamado en sí al gobierno de costa rica para que no se preste al juego sucio de ortega con relación a la manipulación de la interpol yo creo que el llamado es a costa rica porque costa rica es la que dio el permiso para que se extraditara a douglas pérez de una forma totalmente inhumana donde el presidente de la república pudo intervenir porque él es el el jefe de la policía y de migración verdad sin embargo es cierto que nicaragua manipula a la interpol sin embargo cuenta cuenta con la cooperación de otros estados y el llamado repito es para para costa rica however one of these political prisoners bishop rolanda alvarez bishop of the diocese of matagalpa refused to board that plane to the u.s and has been sentenced to 26 years in prison for his courage and speaking out against president ortega's anti-democratic persecution uno de los capítulos enfatiza en esa constante denuncia de los exiliados nicaragüenses en costa rica y otros países sobre el acoso y represión política que padecen por parte de simpatizantes del régimen que han llegado a otras naciones a ejercer dichas acciones pero además eeuu reprocha el recrudecimiento de las prácticas opresivas y la imposición de una política de cárcel exilio o muerte contra sus detractores desde abril de 2018 el excarcelado político y líder de la oposición juan sebastián chamorro valora este informe como un espaldarazo a la lucha de los nicaragüenses por recobrar su libertad o democracia entre las cosas que el reporte señala es de que han continuado las ejecuciones arbitrarias y extrajudiciales los asesinatos las desapariciones forzadas la tortura los tratos crueles e inhumanos que realiza la policía nacional así lo establece el reporte así también como las fuerzas paramilitares que los presos políticos siguen sufriendo condiciones infrahumanas en cárceles que atentan contra su integridad física e incluso contra su vida también menciona sobre la total dependencia del poder judicial a la dictadura que amañadamente captura y condena a los presos políticos igualmente detalla un capítulo en este reporte sobre lo que se llama la represión transnacional y particularmente sostiene la persecución la amenaza la coerción la vigilancia y el acoso que activistas nicaragüenses están sufriendo en distintas partes del mundo incluyendo costa rica sobre todo mencionan costa rica a esto hay que añadirle también el tema de la utilización de la lista de la interpol como forma de transnacionalización de la represión la promoción de la apatridia considerada un crimen de lesa humanidad fue otro de los ejes que resaltó el informe dos de las 317 víctimas de ese ilegal atropello nos compartieron en esta edición la importancia de que este acto aplicado con anterioridad sólo por hitler o pinochet sea destacado por el departamento de estado escuchemos a la psicóloga amara dávila y al abogado ramírez el hecho es que estos estos métodos represivos de daniel ortega representan lo peor de un régimen que se sabe cada vez más aislado adentro y afuera del país y es la expresión de un régimen que sabe que sólo puede estar en el poder usando la fuerza sin embargo esto es insostenible y por tanto la presión internacional y la denuncia internacional ante los intereses de daniel ortega de de manipular a organismos internacionales o de brindar información falsa pues ya no es creíble en ese sentido repito daniel ortega rosario murillo están cada vez más aislados internacionalmente y también internamente el informe del departamento de estado respecto de nicaragua es demoledor para el régimen para el régimen del del carmen porque evidencia que ya no es posible voltear a ver para otro lado en el caso de todas las graves violaciones de derechos humanos los estados democráticos sean y están volviendo la mirada hacia nicaragua y están dándose cuenta de que las violaciones de derechos humanos son extremos en cuanto al énfasis que hace el departamento respecto de los 300 desnacionalizados 317 exactamente es porque es una situación extraordinaria en el marco del derecho internacional en estas alturas de el derecho internacional y del derecho internacional de los derechos humanos no deberían existir apátridas entonces ahora no solamente es un acto que ofende que transgrede el derecho internacional de los derechos humanos sino que transgrede al derecho penal internacional y de ahí el escándalo que se nota en el informe del departamento de estado más de 3.500 ongs han sido aniquiladas por el régimen nicaragüense en seis años y en las cárceles de la dictadura se consumen aún unos 130 opositores al volver murió reacción a furibunda al informe de eeuu lo tilda de infame y demanda respeto a la soberanía ya regresamos en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordar artículo 66.com pleca donar muchas gracias el informe del departamento de estado en el apartado dedicado a nicaragua es contundente daniel ortega y rosario murillo tienen hundido al país por su represión desmedida en su afán de eternizarse en el poder los dictadores hacen caso omiso de los llamados de organismos internacionales de derechos humanos como la onu o la cidh se habla sobre persecuciones a grupos individuales de activistas políticos y finalmente como un elemento factual también el reporte determina y señala la posición de la dictadura de aniel ortega y rosario murillo de ignorar todos y cada uno de las instancias internacionales ya sea esta en la oea el sistema de naciones unidas particularmente el consejo de derechos humanos y como la dictadura simplemente ha ignorado por completo todos los espacios internacionales donde se discuten este tipo de situaciones la evolución de los derechos humanos tal manera de que no es de sorprender que después de este largo listado muy factual basada en evidencia recogida en campo a través de víctimas y a través de todas las informaciones creíbles como dice el informe pone a nicaragua de nuevo en la lupa de la comunidad internacional como uno de los principales violadores de los derechos humanos en el mundo y reiteramos nuestras justas acusaciones y denuncias sobre los gobiernos colonialistas y neocolonialistas de los estados unidos por todos los crímenes cometidos contra nicaragua en distintos momentos de nuestra historia rosario murillo la vice dictadora de nicaragua expresó su inconformidad por el llamado de atención de eeuu calificó el informe de infame agresivo y lesivo nuestro pueblo nuestro gobierno al rechazar contundentemente porque no somos colonia norteamericana esa tendenciosa parcializada e interesada exposición en continuo e insostenible afán de su periodia a través del ficcional destino manifiesto recuerda a esa potencia todos sus crímenes cometidos en nombre de su glotonería imperial detrás de ese discurso reluce la molestia de murillo porque la primera potencia del mundo le siga enrostrando los 355 asesinatos cometidos en el marco de la rebelión de abril de 2018 crímenes de lesa humanidad ordenados por ella y su marido daniel ortega esa narrativa de rosario murillo de que los países que lo critican son intervencionistas es un absurdo aquí hay la humanidad para poder coexistir has creado un sinnúmero de reglas y entre ellas están los derechos humanos y el reconocimiento de la dignidad humana independientemente de de los límites y las fronteras que los humanos hemos trazado dentro del planeta tierra entonces no es intervencionismo cuando se señala una violación a un derecho humano es como que al lado de mi casa yo vea que alguien está golpeando o violando a una niña a una mujer a un niño un hombre y yo simplemente volteé el rostro y voltea a ver hacia otro lado eso eso es anti un es inhumano pero además es contradictorio con la doctrina universal de los derechos humanos que son ratificados por nicaragua incluidos entonces esas son solamente discursos coléricos de la señora y de esta dictadura que a nadie engaña pues la reacción de la vocera estatal es normal en el marco de sus alocuciones de las cuestiones peyorativas que ella dice de sus vociferaciones obviamente nadie quiere reconocer en él en la posición de ella y de ortega que cometen graves violaciones de derechos humanos ellos no sólo no sólo no solamente creen que es una una infamia una difamación sino que además ellos lo justifican ahora desde 2022 como actos de estado todas las violaciones de derechos humanos todos los crímenes de lesa humanidad están justificados como actos de estado o actos soberanos por eso es el énfasis de la vocera estatal en que son actos de estado en la autodeterminación en la independencia porque porque tienen que justificarse en algo sin embargo no obstante el la soberanía y la autodeterminación no pueden ser invocada para violar los derechos humanos porque incluso en este tiempo la soberanía se entiende limitada por las obligaciones asumidas por un estado sobre todo en materia de derechos humanos respondemos repito a su lista de calumnias difamaciones e infamias adjudicándose las a ellos mismos provocadores agresores invasores y directoras de coros y orquestas conformadas por su servidumbre local lo denunciamos nuevamente como los más bárbaros y salvajes violadores de todos los derechos humanos el informe señala la ausencia de la libertad de asociación incluido el derecho a organizarse o afiliarse a partidos políticos la prohibición a la libre reunión manifestación y movilización pública igualmente indica con claridad como otro de los pilares que sostiene a la dictadura sandinista es la corrupción generalizada que cada día más se extiende por todo el sistema gubernamental su informe son de ustedes sobre ustedes y para ustedes no los reconocemos no pertenecemos a una cultura de dominados o colonizados hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este jueves gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy álvaro navarro nos oímos en el próximo episodio y